Escondido entre las sombras una noche más Las excusas siempre sobran, nadie piensa en ti Siempre amigo de lo ajeno, condenado a maldivir En la calle te enseñaron a escupir odio y rencor Una noche más vas buscando en la oscuridad Solo la noche va recorriendo la ciudad Solo la noche tanto asustados a la paz Malcriado entre botellas nadie te enseño a querer El pasado va marcado como el fuego en tu piel Una noche más vas buscando en la oscuridad En silencio una noche más Atenciando en la oscuridad Solo la noche va recorriendo la ciudad Solo la noche tanto asustados a la paz Solo la noche, noche va recorriendo la ciudad Solo la noche, noche era una historia sin final ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! Pisa fuerte, si sigues así te hundirás Siempre dices que debo cambiar Me haces gracia, ya no aguanto más ¡Cállate! 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 Que no apuestas por mí, ya lo sé ¡Ahora déjame más! ¡Cállate! Sigue durmiendo yo mientras prefiero soñar Y en mi camino no pienso mirar hacia atrás ¡Qué mentiroso fingiendo la felicidad! El tiempo es oro y no voy a perderlo por ti Siempre dices que debo cambiar Me haces gracia, ya no aguanto más ¡Cállate! 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 Que no apuestas por mí, ya lo sé ¡Ahora déjame más! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video. Cállate, 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 que no apuestas por mí, ya lo sé, ahora déjame en paz. Cállate, 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 que no apuestas por mí, ya lo sé, ahora déjame en paz. Cállate, 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 que no apuestas por mí, ya lo sé, ahora déjame en paz. Cállate. 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 Medianoche, la llaman por sus ojos Medianoche, la dueña de su calle Medianoche, es nueva en el oficio Medianoche, Medianoche Perdida entre la multitud Esta historia es difícil de comprender Manchas negras ganando terreno al mar Disparar es como pente y tu maldición Destrucción, que dulce sensación Matar a un animal para robar su piel Precaución, los que sepan No volverán Déjalo ya No volverán Déjalo estar Mercenarios trafican desolación Paraísos quemados por ambición Infectar el cielo puede ser tu perdición Vomitar la historia junto al mar Es como navegar en tu propio ataúd Precaución, los que sepan No volverán Déjalo ya No volverán Déjalo estar No volverán No volverá No volverán Gracias por ver el video. Tu actitud me parte el corazón, acabas de regar las flores del jardín, precaución si tú te vas. ¿Qué más nos da? Déjalo ya. ¿Qué más nos da? No vuelvas más. 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 Corazón se echó de piedra y hoy sus uñas te quedan. Ya no pueden atravesarlo, pueden acabar. Dependen extasiado, pueden sucumbir. La lujuria tras de ti, en tu corpasión. En el juego de la vida, en rumbo y pasión. Eres fruta prohibida, dulce tentación. Cuando besas deja huella, y en la sangre ardor. La tormenta se adecina, yo no he seguido sus leyes. Hay veces que la nieve quema, la lujuria enamora. Rojo con blanco huele a muerte, puedes acabar. Dependen extasiado, puedes sucumbir. En el sombrote, la lujuria tras de ti, en brujo y pasión. En el juego de la vida, en rumbo y pasión. Eres fruta prohibida. Puedes acabar. Puedes acabar. Puedes acabar. Por dinero yo soy tuya, aunque sabes bien. Que su amor es mentira. Y con el paso del tiempo, mi corazón se echó de piedra. Y hoy sus muñas de gata, ya no pueden atravesar. En el juego de la vida, en rumbo y pasión. Eres fruta prohibida. En rumbo y pasión, en rumbo y pasión. Rompe el hielo que hay en mi corazón. Tu foto en el desván, me ha hecho recordar. Hoy, perdido en mi dolor, quisiera preguntar. ¿Por qué te fuiste así? Con la muerte por compañera, derrotado por el destino. Sin estar en lista de espera, sin contar con tu viejo amigo. Ya lo ves, no puedes elegir, vivir para morir. Extraño ritual. Soñador, no te guardo rencor. Con la noche te llevo, borracho de emoción. Con la muerte por compañera, derrotado por el destino. Sin estar en lista de espera, sin contar con tu viejo amigo. Nunca volverás, no cabe duda, ya lo sé. Espero que en tu nuevo mundo no te encuentres mal. Dime dónde estás, aquella mala eternidad. Ya lamento que no acaba o a la realidad. Música Mi corazón, tu foto en el desvaz, me ha hecho recordar. Hoy, perdido en mi dolor, quisiera preguntar, ¿por qué te fuiste así? Con la muerte por tu compañera, derrotado por el destino, sin estar en lista de espera, sin contar con tus viejos amigos. Nunca volverás, nunca de duda, ya lo sé, espero que en tu nuevo mundo no te encuentres mal. Dime dónde estás, aquella amanecedida, si al lamento que no acaba, o a la realidad. Nunca volverás, nunca de duda, ya lo sé, espero que en tu nuevo mundo no te encuentres mal. Dime dónde estás, aquella amanecedida, si al lamento que no acaba, o a la realidad. Dime dónde estás, aquella amanecedida, si al lamento que no acaba, o a la realidad. Dime dónde estás, aquella amanecedida, si al lamento que no acaba, o a la realidad. Dime dónde estás, aquella amanecedida, si al lamento que no acaba, o a la realidad. Creo que le llamas rock and roll, puede hablarte de amor, o de alguien que no volverá. Te puede decir cómo soy, deja que esta noche acabe por mí. Generaciones le han visto crecer, grito de guerra en una rebelión, el tiempo no ha pasado para él. Puedes jurar que le conoces bien, una vez más le sentirás. Creo que le llaman rock and roll. Puede hablarte de amor, puede hablarte de amor, o de alguien que no volverá. Puede decir cómo soy, deja que esta noche acabe por mí. Toda la noche rock and roll. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!